de la diócesis de Cúcuta, en este momento les presentamos buena música para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. En esta ocasión les traemos Eres Tú de la agrupación C7. Nuestra compañera Wendy Dayana Jaramillo, productor radial de la emisora Vox Day, nos presenta esta canción. Recuerden, ustedes pueden escuchar nuestra emisora en el dial 1120 AM o también a través de la aplicación móvil o en www.emisoravoxday.com. Programación para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Eres Tú que me rodeas de bondad, eres Tú que traes la calma a mi temperamentación, estat. Es el coro del nuevo videoclip de Kim y Jorge, un dúo denominado C7, que nos regala su más reciente canción, Eres Tú. El mensaje central de esta canción es una expresión de gratitud y confianza en la presencia de Dios, que consuela y conforta nuestro corazón. A través de la letra podemos ir reconociendo cómo el Señor puede transformar esos momentos de dolor y sufrimiento en alegría. Es decir, que en medio de la tormenta Dios está presente en nuestra vida. Queda claro que con Eres Tú estamos brindando un mensaje de fe profunda y un amor incondicional en Dios. Recuerda que puedes escuchar esta canción y más recomendados de nuestros artistas católicos a través del dial 1120 AM, la frecuencia de la esperanza y la paz. Y visita nuestra página web www.emisoravoxsay.com No hay más que nos pueda separar, eres tú.